¡Buenas! 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 ¡Hola! ¿Regresas? ¡No! ¡No! ¿Cómo están? ¿Yo estoy muy bien? Bien, hola, mucho gusto, mi nombre es Nelly, por si no tenías ni idea de mi existencia Y hoy te traigo este video tutorial de este maquillaje estilo acuarela con pigmentos neón Y te invito a que te quedes, te invito a que le des me gusta, si en realidad te gusta Y te suscribas o me sigas en mis redes sociales como Instagram o Facebook Que luego subo pequeños tutoriales o pequeñas cositas de maquillaje Así que, quédate a ver este video y que empiece ¡Bye! Adiós, que les vaya bien Si la cago, no se burlen Lo primero que voy a hacer va a ser hidratar mi rostro Para eso voy a ocupar este tónico No sé si soy la única, pero este si te cae en los ojos, arde Entonces tengan cuidado con eso Y para evitar eso pueden sacar el... Ya que con el super abanico logramos que se absorbiera Voy a ocupar mi crema de neutrógena Oigan, ¿qué cree que me pasó? Pues me asustaron en mi casa La chiquilla, la niña me asustó Pues yo estaba en el baño Como Princesa haciendo bombones Y en eso entro a mi cuarto Y justo cuando adentro, ese cosito que está ahí Esa madre Pues que se ve como se rodó así Y se paró yo Me quedé como estúpida, me quedé así Y la risita nerviosa Andi, niña, no me estés asustando Somos Ok, ahora voy a ocupar mi pomada de KJ Para hacerme mis cejas Por favor ¡Nooo! Listo Ya que les quedó algo así Vamos a poner nuestra prebase Yo ocupo esta que es de Cara Beauty Y la clave Para que pigmente bien todo Es dejar una capa algo gruesa Ahora sí viene lo bueno Bueno, para los ojos Voy a ocupar pigmentos neones Y voy a ocupar el amarillo El verde Un según rosado Pero yo lo veo naranja Y un morado Y aparte de eso Voy a ocupar papel de baño Y unas hojuelas Que ahorita se las voy a enseñar Cuando las ponga Entonces ¿Qué hacemos? Hacemos bolita Así Nuestro papel Tomamos el pigmento Lo vamos a tomar Y lo vamos a aplicar Yo lo que voy a hacer Va a ser ocupar todos sus colores Entonces voy a poner acá 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 Y hasta acá Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ya que está aquí el pigmento Lo Aplican A golpecitos Daivoy Con mi Rosado Bueno, mire La que parece de limón Es de jamaica Pero sabe a tamarín Y Aplic Vamos Vamos Con otro papel Y el pigmento morado Tomamos pigmento Y Aquí En la esquina Ya que tenemos algo así Voy a agarrar Estas hojuelas Que Son de este tipo Y voy a utilizar Las circulares Lo voy a hacer con pegamento De pestañas Aplico Donde Va a empezar Tomo la juelita Y Lo voy a aplicar Aquí Lo estoy aplicando Justo en medio De mi párpado móvil Aquí Aquí le pusimos Todas Las hojuelitas Ahora Con un Delineador blanco Vamos a hacer Lo siguiente Música Y una vez teniendo listo Ambos ojos Voy a continuar Con mi rostro Y primero Ocuparé Mi prebase Para la base Voy a utilizar Esta base Y esta Las voy a combinar Porque esta es muy clara Y esta está muy oscura Mi corrector Voy a utilizar Mi polvo de viso Ahora Con mi paleta De contornos De viso Me voy a hacer Mi nariz Yo empiezo Desde abajo Ya se me empieza a salir El ayuboki Que tengo adentro Y aquí En la puntita Aplicamos Iluminador Yo voy a ocupar Este Esta paleta De perplex Voy a ocupar Este Tono Aquí abajo Fijador De esta paleta De perplex Igual La ultra high Voy a utilizar Este verde El brilloso Y lo voy a aplicar En mi lagrimal Si, si Que cambio Ahorita solo me voy a aplicar Las pestañas postizas El labial Y Ahorita Fue el polvo El labial 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 El labial